La utilidad de mí No valgo la pena, voy a demostrar Que te quiero mucho, que eres mi tesoro Y siempre voy a amarte Eres muy bonita, son ojos hermosos y una cinturita Y quien no quisiera besar esos labios de mi muñequita Ay, que va, mija Música Pues si tú me quieres como yo, te quiero Yo soy para ti Te doy mi corazón, hace todo el amor Para hacerte feliz Y seré tu esclavo, estoy enamorado Yo vivo por ti Música 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 Música